¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver las distintas actualizaciones que hay para el mes de marzo en algunos juegos y aplicaciones lo primero que vamos a hacer es ir a la Google Play Store de Android TV para ver estas novedades lo primero que vamos a hacer es acceder a la pestaña de nuestra cuenta y vemos que hay un lavado de cara porque ahora nos presenta una nueva interfaz incluyendo una pestaña con las actualizaciones pendientes pero aquí abajo vemos una nueva pestaña que dice no instaladas en este dispositivo se refiere a algunos juegos o aplicaciones que alguna vez llegamos a instalar pero que actualmente no tenemos instalado en nuestro dispositivo la otra pestaña es instaladas en este dispositivo donde vamos a ver todas las aplicaciones y juegos que actualmente tenemos instalado en nuestro NDS Shield Android TV ok y por último la nueva pestaña de actualizaciones nos muestra abajo el total de actualizaciones pendientes por ejecutar y una nueva pestaña de primerita que dice actualizar todas para ejecutarlas todas de una sola vez vamos a ir de abajo hacia arriba nos encontramos con la actualización del 4 de marzo para el emulador de Playstation 2 que está oficialmente para Android TV el cual es Play que pues está dando mucho de que hablar y se está actualizando constantemente y el desarrollador ha prometido una gran optimización futura para el Tegra X1 de la NVIDIA Shield Android TV así que vamos a ir actualizando extrañamente no muestra un shortcut solamente una imagen blanca y acá arriba si le damos podemos ver toda la descripción y podemos ver también la fecha de la actualización que es el 4 de marzo la versión de la actualización podemos contactar al desarrollador y también ver las novedades de la última versión ok ahora vamos a subir porque también tenemos actualización para este curioso juego que es Rally Fury carreras de coche de rally extrema que también es un juego bastante recomendado y es totalmente gratuito que se encuentra disponible en la Google Play Store y que ya trajimos en un vídeo anterior acá al canal así que vamos a actualizarlo también cuenta con multijugador en línea pero vamos a pasar rápidamente a otro juego u otra aplicación que esté pendiente abajo vemos que ya dice actualizaciones recientes se refiere a las que ya hemos ejecutado por acá tenemos actualización también para Anides que es una excelente aplicación muy recomendada para controlar mediante vía remota dispositivos Android y PC ya estemos desde acá desde un país y podamos controlar otro dispositivo Android desde otro país ok vamos a subir por acá también tenemos actualización para Chromecast que esta sí ya bueno hace tiempo que no se actualizaba pero incluye por supuesto para este mes de marzo una nueva actualización vamos a esperar que se instale y vamos a ir viendo también las novedades porque esta es una función integrada en la Nvidia Shield Android TV de verdad bastante pero bastante útil que yo creo que hacemos uso de ella todos los días por acá también tenemos actualización esta sí no muestra la fecha de actualización pero es de este mes de marzo y es para Android TV Remote Service que pues se refiere al servicio de controlador remoto de la Nvidia Shield ok por acá tenemos también una importante actualización del 2 de marzo para el multi emulador que ya hemos traído al canal en varias oportunidades el cual es Lemuroid en su nueva versión 1.9.1 y el tamaño es de 141 megas por acá vemos las características porque podemos ver la descripción desde la Google Play Store y también si bajamos completo vemos las novedades que incluye esta nueva actualización esto lo podemos hacer en cada aplicación o cada juego porque ya varias personas me han preguntado que siempre como ver las novedades de actualización en una aplicación desde la Google Play Store de Android TV ok vamos a esperar que se actualice el Lemuroid vamos a seguir trayendo también muchísimo contenido referente a este genial nuevo multi emulador que también está teniendo soporte oficial para Android TV Nvidia Shield y esto de verdad se agradece ok vamos a subir por acá porque también una curiosa actualización del 2 de marzo despliega en Horizon Chase World Tour que ustedes saben que este juego hace bastante tiempo había dejado de tener soporte para Android TV que fue realmente donde nació este juego pero que había cesado en Android TV para arribar en consolas como Nintendo Switch pues está de regreso y ahora está teniendo constantes actualizaciones así que vamos a instalar esta nueva actualización y por supuesto vamos a estar trayendo videos sobre este juego también una del primero de marzo que es para Crossy Roar un juego de la categoría gratis o la categoría gratuita que pues yo creo que es este juego es tendencia es uno de los más recomendados también ya lo hemos traído al canal en un top de juegos gratuitos muy recomendados y pues también se actualiza constantemente así que vamos a esperar que se instale esta actualización ok listo ahora sí también una importante actualización para el mejor emulador de PSP para Android por supuesto también para Windows acá vemos la descripción y la actualización corresponde al 2 de marzo de este año y es la 1.11.3 ok así que vamos a darle al botón de actualizar rápidamente y también vamos a estar trayendo videos de este genial emulador porque nos los han pedido por aquí arriba tenemos también de una nueva actualización del WebView del sistema Android que esto ustedes saben que se actualiza prácticamente cada dos semanas entonces importantísimo siempre que vean este tipo de actualización no olviden aplicarla también tenemos actualización del primero de marzo para la aplicación de Disney Plus vamos a actualizarla rápidamente ustedes saben que Disney Plus se ejecuta de maravilla en la Nvidia Shield Android TV incluso mejor que en otros dispositivos como el Xbox One así que vamos a instalar esta aplicación rápidamente esto también es una aplicación que debe actualizarse siempre que tenga una nueva versión y siempre está en constante actualización por acá también tenemos del 9 de marzo una importante actualización para la aplicación que viene integrada que viene por defecto en la Nvidia Shield Android TV la cual es Plex muy conocida y muy útil también así que vamos a instalarla rápidamente y esto es para que se vayan enterando de todas las actualizaciones que vamos teniendo en estos primeros 10 días o en esta primera mitad del mes de marzo por acá tenemos también el mejor emulador de Nintendo 64 para Android en su versión Pro que también cuenta con una nueva actualización es M64 Plus FZ Pro que pues también sigue siendo optimizado oficialmente para la Shield TV y subiendo por acá desde el 5 de marzo tenemos una actualización para Google Play Movies y TV que pues aquí como podemos ver dice ahora Google TV previamente Play Movies y TV por último una actualización para el mejor emulador de Super Nintendo tanto para Windows como para Android corresponde al 6 de marzo y es la versión 1.5.51 que incluye muchísimas novedades y que también como pueden ver tiene soporte oficial para Android TV así que bueno vamos a actualizar rápidamente y estas serían las actualizaciones del 1 al 15 de marzo que deben ejecutar en su Android TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!